Hola, ¿cómo están? Viajes culturales, tribu vcm. Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy tenemos a Javier Francisco Macedo. Él es arqueólogo, alumno ENA y tiene trabajos en iconografía mesoamericana, mitos mesoamericanos y códices del centro de México. El día de hoy Javier Francisco nos va a platicar sobre mitología y nuevos descubrimientos de Mesoamérica. Adelante Francisco, estamos contigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como les decía, muchísimas gracias por la invitación a Viajes Culturales. Es un gusto estar para el equipo de Chico Mostoc el día de hoy aquí con ustedes. Un poquito más adelante les voy a platicar qué es Chico Mostoc y para nosotros qué tan importante es la difusión cultural y más la difusión de estos temas. Gran saludo a todos los que pudieron subirse. Por ahí veo caras conocidas. Gran saludo a todos. Y bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a hablar de mitos mesoamericanos. Es importantísimo darle este auge a este tipo de análisis y de investigaciones porque claro que formaron parte del colectivo del pensamiento para las sociedades mesoamericanas. Hay grandes personas que lo están trabajando. Ahorita se me viene a la mente el doctor Alfredo López Austin, donde ha generado gran parte de su vida y de su investigación al desarrollo de una metodología para poder analizar estos mitos. Y bueno, vamos a también platicar parte del trabajo que ha desarrollado este investigador. Vamos a platicar dos mitos. Uno relacionado a la tierra. Es un mito mesoamericano trabajado por el arqueólogo López de Lucán. Y importante también comentarles, la tierra tenía una vocación de nombre Taltecutli en el posclásico tardío mesoamericano. Y hay muchas representaciones mexicas al respecto de esta deidad. Ahorita se me viene a la mente el monolito que está en el Museo de Templo Mayor. Más adelante hay una imagen al respecto de ese monolito y vamos a ir platicando también el mito que la describen. También platicaremos de un mito que trabajó Joana Broda y Alfredo López Austin al respecto de animales micológicos. Es muy importante este par de animales desde el periodo mesoamericano hasta la actualidad. Este mito se documentó en la época de los 70 en la Sierra de Puebla. Y habla del conejo y el venado, entendiendo que el conejo y el venado tienen una connotación desde Mesoamérica asociada al sol y el conejo a la luna. Y hacia allá van estas nuevas investigaciones y estos nuevos hallazgos. Se están replanteando hipótesis. Recordemos que la arqueología en México en el periodo de los 60, 70, era una arqueología descriptiva o más tirada hacia lo descriptivo. Y ahora con la adhesión de nuevas investigaciones y con la adhesión de nuevas disciplinas y otras ciencias, pues claro que se pueden hacer estudios interdisciplinarios. Y con estos estudios, bueno, llegar a ciertos detalles que nos generan estas nuevas hipótesis. Y al respecto vamos a hablar de un estudio de una persona de la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre restos óseos en contexto arqueológico del área Olmeca. Cómo los resultados de estos restos óseos o del análisis de estos restos óseos nos llevan a estas nuevas hipótesis y a hacer a un lado algunas otras que se estuvieron manejando en el colectivo de simples interpretaciones. Y por último, como les decía, para nosotros es importantísimo llegar a personas porque claro que se están haciendo muchos, 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 muchos trabajos. Hay gente que dedica toda una vida a Mesoamérica, pero también creemos que eso queda en pocas manos. Esto se tiene que difundir y ahora con el auge que tienen las redes sociales y estos nuevos medios electrónicos, pues creo que es de muchísima ayuda para poder difundir estas nuevas investigaciones, estas nuevas hipótesis y poder llegar a más personas de forma clara y digamos que concisa para tener mayor detalle de lo que está pasando con la historia mesoamericana. Entonces, si quieren, vamos a la primera parte de la exposición, vamos a hablar del mito. Y para eso, a mí me gustaría platicarles y exponerles primero qué es una definición del mito y después la definición de alguien que ha trabajado el mito en Mesoamérica. Y también es importantísimo entender dónde estamos parados en tiempo y en forma y estamos parados en un periodo mesoamericano. Entonces, para entender eso, pues tenemos que saber dónde estamos, qué temporalidad es y por qué es importantísimo, porque eso te genera una concepción de que el colectivo imaginario y el colectivo social de estas culturas y de su pensamiento es un colectivo completamente distinto a lo que nosotros anujamos como pensamiento. Un poquito más adelante yo creo que van a entender esta parte que les digo, pero no es lo mismo lo que yo puedo percibir al ver una representación plástica en periodo mesoamericano a lo que tal vez una persona que lo vivió, que era parte de su sociedad, que era parte de su cultura, parte de lo que lo amalgamó como pensamiento, lo va a ver de una forma completamente distinta. Entonces, por eso es importante hacer esa separación y empezar a analizar el mito, después el mito mesoamericano y eso cómo se habla en sus representaciones. Entonces, primero hablemos de una persona estadounidense, Charles Long. Él define al mito como esta expresión imaginativa de forma narrada y esto para narrar lugares, para narrar seres fantásticos, seres extraordinarios o sucesos en un tiempo y espacio completamente diferente al nuestro. Entonces, creo que este primer acercamiento que estábamos teniendo al mito era lo que yo les decía. El tiempo y forma del mito mesoamericano es una concepción completamente distinta a lo que nosotros podemos alojar en nuestro pensamiento y por alojarlo en una palabra occidental. Entonces, sí tenemos que hacer a un lado eso y analizar el mito desde estas perspectivas. Entonces, ahí en la diapositiva yo les puse una imagen. Esta imagen, de hecho, es la que nos da nombre al canal donde nosotros hacemos todo ese trabajo de difusión. Esto lo han trabajado iconografistas y lo han trabajado historiadores y alojan la imagen como un lugar o un mito creacional de nombre Chico Mostoc, que en Nahuatl serían siete cuevas y cómo este lugar de siete cuevas es lo que le dio origen a esta fundación o a este pensamiento de creación de una sociedad. Entonces, si se dan cuenta, pues, si ustedes no tuvieran ese acercamiento hacia la plástica mesoamericana, tal vez no tendrían ese colectivo imaginario de asimilar un árbol, la entrada posiblemente de una cueva, un cerro. Esa cueva se compone de siete cuevas a la vez, donde obviamente hay locativos que nos hacen identificar que cada una de las cuevas representa una región. Entonces, esa fue la forma en cómo ellos plasmaron esta idea, este mito creacional, y eso, pues, lo llevaron a la plástica. Ahora, hablemos un poco de Levi Strauss. Levi Strauss fue de estas primeras personas que empezó ya a trabajar el mito en Mesoamérica, y fue el que empezó a hacer estos primeros pininos para poder alojarle definiciones y términos al mito mesoamericano. Pero hay algo que destaco aquí, y él también expone que es una parte narrativa, pero es una parte narrativa para darle identidad a estos enigmas fundamentales del ser humano y de su cosmovisión para entender el mundo. Ahorita, posiblemente, si ustedes voltean y empieza a llover, pues posiblemente ni siquiera nos preguntamos por qué está lloviendo o cómo es que llueve. Pues, al inicio de estas culturas y de estas sociedades, eso fue lo que empezó a amalgamar su pensamiento, su cosmovisión de cómo veían las cosas, de por qué se tenían que explicar ese tipo de acontecimientos, y ahí es donde entra el mito. Ustedes están viendo en la diapositiva una imagen del mural de San Bartolo, es de área maya, y los trabajos iconográficos que se han hecho al respecto de este mural hablan de que se está narrando un mito creacional. Una gran parte de este mural tiene una montaña, de esa montaña están emanando flujos, están emanando animales, están emanando personajes, y volvamos un poco al mito de la montaña en el área del centro, y bueno, hay muchos mitos que hablan que las montañas son estos lugares de colectivo donde se crean todas las cosas para que las personas y las deidades mesoamericanas tengan todos los mantenimientos necesarios para la subsistencia. Entonces, es algo repetitivo, es algo que forma parte del núcleo duro mesoamericano, esta narrativa constante de identificar y de darle nombre y apellido a las cosas, y esto pues obviamente les fue dando una identidad y una cosmovisión al respecto de sus sociedades. Y luego, alguien que trabajó el mito, y es algo que les platicaba hace rato, que ha trabajado el mito desde gran parte de su investigación, pues un mexicano de nombre Alfredo López Osteen, y él también comparte parte de la descripción de los otros dos autores que yo les estaba comentando, donde dice que hay una narrativa, es un pensamiento social, o sea, el mito no es para que se difunda una o dos personas, no, es para dar una identidad social a un grupo cultural, es de larga duración, y al ratito me van a entender un poco más el por qué se piensa que sea de larga duración. Les había platicado que vamos a hablar de un mito de los años 70, de la Sierra de Puebla, del venado y del conejo, pero como ustedes ya sabrán, el venado y el conejo muy ampliamente representado en el periodo mesoamericano, y claro que formó parte del pensamiento para las culturas mesoamericanas. Entonces, ¿cómo la importancia del mito hasta nuestros días para estos dos animales? Entonces, volvamos otra vez a la descripción que nos da Alfredo López Osteen, donde nos dice que de igual forma es una narrativa acerca de un origen para la conformación de los seres en tiempos primordiales. ¿Cómo se origina todo? ¿De dónde se origina? ¿Para qué se origina? Esto fue lo que amalgamó el pensamiento de estas culturas y lo representaron en sus... O era una narrativa constante de sus mitos y también era una narrativa constante que reflejaban en su plástica. Ahora nada más, antes de continuar, un punto importantísimo para este autor ya es un hecho histórico. Y ahí vamos a poner unas grandes comillas. ¿Por qué? Porque tal vez en su concepción, la forma en cómo se creó el mundo para estos pueblos mesoamericanos, claro que formó parte de su historia. Y claro que para ellos, ellos lo veían como un hecho real, un hecho real que les dio sentido, que les dio forma, que les clarificó eso que no entendían. Y al no entenderlo, ¿qué pasa? Pues empiezan a crear estas narrativas para darle identidad a su pensamiento. Entonces, por eso tal vez este autor sí se está atreviendo a decir... Entonces, tal vez en Mesoamérica fue de esa forma. Tal vez para otras culturas se tendría que analizar. Pero bueno, ahorita nos quedamos aquí con estas tres definiciones del mito y esta imagen. Se las voy a poner completa para que ustedes lo puedan ver. Y de inicio, si yo no tuviera un acercamiento a la plástica mesoamericana y a la iconografía mesoamericana, pues tal vez yo diría... Tal vez ahí hay un personaje, está vestido, ataviado de cierta forma. Tal vez su ojo no es un ojo normal, su nariz también no es tan normal. Pero bueno, la estética y el arte, pues eso no dice mucho. Pero hay muchos otros símbolos más. Y les digo, tal vez si yo no tuviera un acercamiento, pues me quedaría hasta ahí. Pero tal vez una persona que sí tiene esa concepción, que tiene ese ideal en su... ¿Por qué? Porque fue parte de lo que lo formó y le dio identidad. Claro que va a saber qué representa. Tan solo yo aquí les diría los trabajos iconográficos a esta imagen, pues por dos elementos. Por ejemplo, dejen ver si se puede... Ustedes creo que sí ven el punto rojo, ¿no? En la pierna este personaje trae un disco de obsidiana y de igual forma en la parte alta, en su bocado, trae un disco de obsidiana. Entonces eso nos da elementos para decir que es Tezcatlipoca. Pero en esta ocasión Tezcatlipoca pues está ataviado de una forma característica que en este caso trae elementos asociados a algo relacionado con guerra o guerrilla, que pudiera ser este escudo y obviamente estos otros elementos de flechas. Hay grandes trabajos de las deidades flechadoras en Mesoamérica representadas desde el centro hasta el área maya. Pero otra vez enfocándonos en este. Si se dan cuenta, trae un mono, trae la lluvia, trae una flor, trae un felino. ¿Qué está haciendo este personaje? Cargando el tonalpobali, los 20 símbolos figurativos del tiempo en Mesoamérica. Entonces tal vez en esta representación claro que hay una narrativa mítica y cómo este personaje, esta vocación, esta deidad representado con ciertas características en su cuerpo y en sus atavíos carga el tiempo. Entonces eso es lo importante del mito. Ya no solamente quedarnos con la parte iconográfica, sino también ver cuáles son los mitos que nos están dando esta narrativa y nos están llegando a dar estas imágenes para poder nosotros estudiarlos y alojarles un posible simbolismo. que eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque con ese simbolismo nosotros tenemos o podemos tener un mayor acercamiento a lo que pudo ser el pensamiento de las culturas en Mesoamérica. Y bueno, para acabar de entender un poquito más este primer acercamiento al mito, creo que los tres autores son muy claros y se pueden tomar cuatro partes muy importantes. Genera una producción de pensamiento. Para ellos claro que fue un hecho histórico. Tiene un entendimiento o da un entendimiento del origen a estas culturas, el porqué de las cosas o el porqué son así las cosas. Y generó creencias, narrativa y obviamente eso se difundió en el colectivo de estas culturas para que los hicieran propios. Hasta aquí dejemos la parte del mito y ahora para entender el mito en Mesoamérica platiquemos muy rápido qué es Mesoamérica. Mesoamérica tenemos que entenderla como una gran área pluricultural. Importantísimo esa palabra pluricultural. Mesoamérica no solamente fueron los mayas. Mesoamérica no solamente fueron los mexicas. Claro que fueron pilar fundamental para Mesoamérica pero no podemos hacer a un lado las demás culturas. Obviamente no es porque se hagan a un lado pero a veces lo primero que pensamos en Mesoamérica o cuando volteamos a ver Mesoamérica pensamos en el área maya, en estos grandes observadores del cielo que crearon los números. Los números, hay hipótesis que claro que no fueron creados por los mayas. Hay evidencia de culturas protomigesoquianas así los están llamando los historiadores y los están investigando esta parte donde claro que hay representaciones previas a los mayas donde se están haciendo estos trabajos para identificar que hay otros lugares a los que se les tiene que voltear a ver. Entonces, entendiendo que no es una área sesgada sino es algo pluricultural esto tampoco se queda en una sola área geográfica porque obviamente trabajos como el de Paul Kirchhoff dieron las bases para delimitar Mesoamérica. pero últimamente con estos nuevos estudios y estas nuevas líneas de trabajo te das cuenta que Mesoamérica no llega a estos límites. Claro que sube al norte y claro que va hacia el sur. Entonces, es importantísimo entender que esto no es como un círculo que todo adentro está Mesoamérica lo más importante mayas lo más importante mechicas y así funcionó Mesoamérica no, es algo mucho más complejo. Esto para los mesoamericanos se generó una realidad histórica y bueno es un conjunto de sociedades que compartió historia y por el tanto elementos fundamentales de carácter cultivo. ¿Y el autor a qué se refiere con eso? Y ahorita se me viene a mí a la mente el juego de pelota mesoamericana. ¿Qué pasa con el juego de pelota mesoamericano? Se ha identificado que hay desde el área olmecoide representaciones del juego de pelota parte del núcleo duro mesoamericano ¿por qué? Porque no solamente en la parte olmecoide del preclásico sino también ahí en el posclásico hay un auge muy marcado en algunos sitios arqueológicos del clásico mesoamericano y eso claro que ese tipo de ritualidades claro que les dio identidad y forman parte del núcleo duro de Mesoamérica. Entonces para cerrar esto de Mesoamérica dos puntos importantes tenemos que verlo como un área pluricultural que cada cada una de estas áreas era muy distinta a la otra pero en algunos casos compartían parte importante de su pensamiento y de su cosmovisión. Eso lo complejiza pero bueno a veces entre más complejo sabe más cuando llegas a ciertas conclusiones. un mapa donde se ven las diferentes áreas en las que se puede dividir Mesoamérica en estos últimos estudios bueno ya se está delimitando a Guerrero como un área propia y eso a mí me fascina porque Guerrero sabe bueno no es que se sepa poco de Guerrero pero se tienen que hacer más trabajos de Guerrero pero créanme que hay cosas increíbles de Guerrero que este es fundamental seguir haciendo estudios ahí para que se puedan este dar a conocer nuevas cosas ¿no? Hay autores que el área maya la manejan ya con esta separación de maya costa sur centroamérica hay otros que solamente le ponen maya parte alta parte baja pero a grandes rasgos estamos hablando que hay una gran preponderancia geográfica y que Mesoamérica se desarrolló en un gran litoral de alguna actual geografía que sería México y bueno ¿cómo marcan los inicios de Mesoamérica? pues bueno no pensemos que Mesoamérica inició con los Olmecas ¿no? como les decía o sea hay estudios donde hay otras sociedades que empezaron a darle auge a este a este periodo mesoamericano y cómo se dio eso con la domesticación del maíz obviamente no solo el maíz hay evidencia de calabaza de frijol de chía de chile y algunas otras cosas ¿no? los estudios que se han hecho al maíz más antiguo son del área de Puebla hasta la fecha y obviamente también que impulsó este desarrollo bueno la creación de la cerámica ¿hasta dónde llega Mesoamérica? bueno Mesoamérica llega hasta el primer cuarto del siglo XVI con la llegada de los españoles obviamente al haber una conquista por parte de los españoles al pueblo mesoamericano o a las sociedades mesoamericanas esto pues empiezan a perder una autonomía y obviamente pues por una imposición entonces eso podría ser el final del periodo mesoamericano y obviamente ya se tendría que analizar desde otras perspectivas todo lo que fue la conquista y posterior a la conquista en la cronología bueno pues ustedes pueden ver hay autores que manejan que los olmecas son desde desde una temporalidad del 1000 antes de Cristo y el periodo mesoamericano para el área mexica termina en el 1521 y las últimas batallas entre españoles y área maya se da en 1697 bueno y bueno ahora todo esto que les platiqué es para que ahorita que narremos el mito pues ustedes tengan estas bases para poder alojar este pensamiento e ir formulando esta forma de de entender el mito mesoamericano obviamente entendiéndolo desde una narrativa les digo no es lo mismo lo que nosotros vamos a percibir o lo que nosotros vamos a identificar a lo que pudo ser en su momento pero créanme hay mitos muy interesantes mitos muy complejos y créanme es un primer acercamiento para poder empezar a ver ya estas zonas arqueológicas o estas áreas culturales con otros ojos para no llegar y si ver el basamento si ver las representaciones pero ya para nosotros en nuestro pensamiento también alojar estas nuevas herramientas que nos dan el análisis que han hecho estos trabajos sobre el estudio de los mitos mesoamericanos ¿qué pasa con este primer mito? es un mito creacional está relacionado con la tierra y hace rato les platicaba que la tierra tenía un nombre o la conocían como Taltiputli y me ven todos ¿verdad? es que me apareció un mensaje pero no sé si me vean y me escuchen si te vemos ah perfecto bueno ¿qué pasa con este mito? André Tebet francés manda a personas a informantes a tierra mesoamericana para empezar a hacer estos trabajos y hacer un trabajo que él llamó Stock de Mexique para narrar y escribir todos estos mitos que sus informantes le dieron entonces este libro como tal no trae otra cosa más que narrativa mítica hay algunas cosas que claro y ahorita si quieren en la parte de preguntas y respuestas claro que las crónicas tienen que ser analizadas con lupa porque recuerden que ellos también escribieron su concepción pero eso no quiere decir que todo lo que venga en crónicas no lo podamos tomar o viceversa que lo que venga en crónicas todo lo tengamos que tomar para entender estas sociedades entonces se tienen que hacer trabajos historiográficos al respecto de estas citas para poder tomar las cosas que si nos van a ayudar a entender a estas sociedades sin este sesgo de las crónicas como tal y bueno les voy a empezar a narrar el mito porque puse a Taltecutli ese es el monolito que está en Templo Mayor porque nuevamente les digo muchos trabajos al respecto de que está asociada a la tierra y yo estoy completamente de acuerdo pero en la narrativa del mito ahí les voy a poner la primera incógnita les voy a poner una segunda imagen de otro monolito donde les voy a decir algunos elementos que se describen en este mito y bueno se los empiezo a contar dos seres Quetzalcóatl y Tezcatlipoca bajaron del cielo a Taltecutli la cual estaba llena por todas las coyunturas de ojos con las que mordía como bestia y antes de que fuese bajada había ya agua el agua no se sabe quién la creó ya existía Taltecutli caminaba en el agua al ver esto Quetzalcóatl y Tezcatlipoca decidieron con ella hacer la tierra ellos desde los cielos bajaron como dos grandes serpientes tomaron a Taltecutli uno de la mano derecha hasta el pie izquierdo y el otro de la mano izquierda al pie derecho y la apretaron tanto que la hicieron partirse a la mitad de la mitad de su espalda hicieron la tierra la otra mitad la subieron por este hecho otros dioses se quedaron abatidos y para compensar a Taltecutli por los daños ocasionados por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca decidieron bajar y consolarla y ordenaron que de ella saliera todo el fruto necesario para la vida del hombre el mito continúa pero nos quedamos con esa parte y vamos a analizar algunos puntos que son muy importantes en esta narrativa una obviamente se le está alojando nombre y apellido a esta deidad que es la tierra y que a partir de ella se creó la tierra también como fue dañada otras deidades acuden a ella y por reparar esos daños que se le hicieron de ella van a brotar los mantenimientos me vuelvo un poquito más atrás y yo les decía hay mitos hay iconografía donde de la tierra de los cerros de la montaña son estos mantenimientos entonces este mito tal vez le dé peso a esa hipótesis pero bueno si se dan cuenta en esa imagen que yo ahorita estoy proyectando no se ven dos elementos en forma de serpiente si se le ven en las coyunturas ojos y bocas que posiblemente eso es lo que se narra en el mito mostrando esa plenitud de la deidad pero también el mito dice que ella caminaba en el agua y obviamente pues eso no se ve representado en esta imagen ¿qué pasa con la siguiente imagen? pues es esta posible representación de este mito ¿no? dos elementos serpentinos estos dos elementos serpentinos uno del lado izquierdo uno del lado derecho la deidad presenta desmembramiento ¿por qué? porque en distintas partes se le ven este se ven partes de su cuerpo pero ahora yo les decía que caminaba en agua o el mito dice que caminaba en agua tal vez es porco conocida esta siguiente imagen pero Coatlicue en la parte baja en la misma piedra del monolito se talló esta estructura o se talló esta imagen por la posición en la que está esta imagen claro que representa la tierra la posición de manos y piernas es una posición muy característica de la tierra o de cómo se representó la tierra en Mesoamérica y cómo se representó esta deidad pero no me dejará negar que los elementos del rostro de ese personaje elementos muy muy distintivos de Tlal entonces posiblemente ese tallado que se hizo en piedra fue para representar que Coatlicue caminaba en agua obviamente ahorita pues estamos platicando un mito y estamos platicando una hipótesis y claro que se tendría que hacer mayor trabajo para llegar a ese entendimiento pero creo que de ahí deriva la importancia del mito tenemos que estudiarlo se tiene que narrar se tiene que saber para entender estas culturas y las representaciones que hicieron y bueno ¿qué pasa después? yo les decía que también se llegó a representar mucho el venado y el conejo y ahorita vamos a platicar este mito ese mito a mí me gusta muchísimo se me hace un mito muy importante para poder entender a las personas en la sierra de Puebla y bueno en esta imagen ¿qué pasa primero? en la parte alta izquierda derecha bueno una representación de un venado atacado con un dardo pero si se podrán dar cuenta de la espalda sale un flujo de sangre pero posibles características de la representación de un sol del lado derecho un conejo ese conejo está dentro de la luna y también obviamente una representación en periodo mesoamericano del área mechista bueno en la parte baja pues los animales que nosotros conocemos como el venado y el conejo y les empiezo a narrar el mito de estos dos animales nuevamente les comento por Joana Broda y Alfredo López Austin de la época de los 70's en la sierra de Puebla y empezamos los dioses buscaron al conejo para que le hiciera que hacer el conejo gustoso realizó cada uno de ellos una vez que terminó buscó a los dioses para informarles que había terminado los dioses quedaron muy gustosos por el gran trabajo que realizó el conejo como recompensa le dijeron te cumpliremos lo que tú quieras el conejo se emocionó y pidió unas astas como las ramas de un árbol el conejo con sus astas corrió por los pastizales y a lo lejos lo vio el venado el venado corrió a él y le dijo ¿dónde conseguiste esas ramas que a lo lejos te hacen ver como un gran árbol? el conejo contestó me la dieron los dioses el venado le pide prestada sus astas al conejo el primero no quería pero al final lo engañó y lo convenció el venado corrió con las astas en su cabeza después de un rato el conejo al ver que se aleja quiso alcanzarlo pero nunca castigan al conejo por incrédulo y nunca más le piden favores y claro no le devuelven las astas que él había ganado con su trabajo por el otro lado castigan al venado y como las astas solo son prestadas de vez en cuando el venado las pierde y se le caen que a un niño en la sierra de Puebla le preguntas ¿cómo obtuvo sus astas el venado? él te contesta se las prestó el conejo si se dan cuenta el colectivo imaginario el mito que ahorita les narré y como un niño en Puebla entiende que a un venado le crecen y se le caen sus cuernos tiene un sentido a través de este mito como solamente se los prestó el conejo va a llegar un momento donde como los dioses lo castigan esos mitos esos cuernos o esas astas se caen entonces en su colectivo imaginario en la cosmovisión de este niño por lo que ha escuchado por las narrativas por donde vive por eso tiene esa forma de pensar y ese pensamiento al respecto de estos dos animales obviamente si a ustedes le preguntan a un niño en Ciudad de México ¿cómo obtuvo el venado sus astas? usted va a contestar algo completamente diferente y creo eso es lo importante de entender el mito del periodo mesoamericano y cómo formó una cosmovisión o cómo era parte de su cosmovisión y cómo un mito en la actualidad de animales tan importantes que se vieron en el periodo mesoamericano sigue hasta nuestros días hasta aquí vamos a dejar el tema de los mitos y vamos a hablar ya muy rápido un tema que me quisiera quisiera yo platicarles por estos grandes trabajos que se están haciendo y cómo nos están generando nuevas hipótesis y nos están llevando a pues sí a replantear cosas para entender estas sociedades y bueno empecemos con esta imagen que son las cabezas colosales olmecas mucho se ha dicho de ellas mucho se ha escrito de ellas pero yo me quedo con tres cuatro cosas que se dice al respecto del simbolismo de estas cabezas colosales olmecas en el colectivo digamos desde publicaciones hasta el pensamiento de cualquier persona al verlas a veces dicen que son jugadores de pelota a veces dicen que son jugadores de pelota decapitados por no tener la continuación del cuerpo también dicen que a veces los rasgos que tienen pues son rasgos donde se pudieran asociar a genes negroides también obviamente dicen que son cascos y bueno se podrían decir muchas más más hipótesis y cada una se tendría que platicar pero ahorita quedémonos con esas bueno ¿qué pasa? primero jugadores de pelota decapitados iconográficamente en Mesoamérica la muerte se representa con seres descarnados se representa con personajes con los ojos cerrados o semi cerrados de aproximadamente creo que son 17 las cabezas que han descubierto solo una tiene los ojos cerrados las demás no también la muerte se llega a representar por decapitación con un flujo de sangre claro que hay evidencia de talle en piedra de este flujo por decapitación por ejemplo Tajín en sus juegos de pelota tiene una ritualidad asociada a decapitación y se alcanzan a ver estos flujos de sangre y no nada más esa hay varias más entonces pensar que es un personaje decapitado si lo analizas la imagen iconográficamente no tiene estos elementos si dices que es un jugador de pelota de igual forma se han realizado trabajos iconográficos para identificar los atributos con los que se representaron los jugadores de pelota estos se representan con gelmos se representan con una gran digamos con elementos que cubrían las partes del cuerpo con las que se golpeaba la pelota que en este caso son manos pies cadera y también grandes tocados de pluma un trabajo habla de que en el contexto arqueológico se han encontrado bolas de jugadores de pelota y estas bolas se presume que posiblemente utilizadas para practicar esta ritualidad y tienen un peso aproximado de entre 2.5 y 3 kilogramos entonces la utilización de la cabeza para golpear la pelota pues no deja mucho que decir con la evidencia del contexto arqueológico entonces ya platicamos dos puntos tal vez porque no jugador de pelota tal vez porque no un personaje decapitado no muestra eso iconográficamente y por último y por eso el gran trabajo de Enrique Villamar que estoy citando ahí en la presentación no solamente en el colectivo público sino también en publicaciones publicaciones de los 60's de los 70's asocian esta posible relación con género y desde estas áreas culturales bueno estas áreas donde se desarrollaron en la costa del golfo gran problema de la costa del golfo para la evidencia arqueológica la humedad los restos óseos descomponen y para analizarlos muchos problemas pero eso no quiere decir que no hay estudios y por eso el gran trabajo de Enrique Villamar de los huesos donde sí se ha podido hacer un análisis de ADN mitocondrial los resultados de ese ADN no muestran gen negro entonces a la fecha por los huesos que se han trabajado desde un aspecto de antropología física sí podemos decir y clarificar que no hay elementos para decir que tienen gen negro ¿qué pasa con la arqueología? recuerden no es una ciencia dura y posiblemente en años posteriores si se encuentran más evidencia para poder reformular estas hipótesis claro que se va a hacer pero al día de hoy hay grandes trabajos que nos hacen reformular estas estas perspectivas que se han generado que no tienen tanta base como un estudio antropocantropo físico entonces hay muchos otros trabajos que les podría comentar por ejemplo ahorita se me viene en mente muchos trabajos hablan respecto de todo lo verde es jade todo lo azul es turquesa y bueno hay trabajos de lapidar y en templo mayor donde no solamente se utilizó la turquesa no solamente se utilizó el jade y tal vez la preponderancia que tenían estos elementos va relacionada al color al simbolismo que del color el color azul turquesa relacionado con el fuego y el azul y perdónenme y el verde relacionado con el jade asociado al agua entonces todos estos nuevos estudios claro que nos van a hacer reformular ciertas hipótesis de cosas que se han estado manejando en Mesoamérica están haciendo trabajos y por eso la importancia de difundirlos a raíz de esto nosotros hicimos este proyecto de divulgación cultural científica porque todo lo que nosotros publicamos tiene estas citas de los trabajos que se están haciendo de trabajos tales se podría decir no más de 10 años donde son trabajos importantísimos y claro que esos trabajos tienen que llegar a más personas de una forma clara y precisa y esa es la intención de lo que nosotros tenemos en Chico Mostoc tenemos como año y medio difundiendo información sobre Mesoamérica en redes sociales empezamos con Instagram y actualmente tenemos un nuevo proyecto donde se está incorporando también una persona que nos está ayudando de nombre Carlos que nos está ayudando a hacer toda esta parte digital y eso para mí también es importantísimo porque las distintas ciencias o las distintas carreras no están peleadas unas con otras y claro que se pueden hacer grandes trabajos para difundir Mesoamérica y es lo que estamos tratando de hacer parte de lo que nosotros hemos desarrollado ahorita en estos videos en YouTube bueno habla de estas nuevas investigaciones por ejemplo algo que se ha comentado de la vasija del mono de obsidiana y también en un colectivo público fue robada del Museo Nacional de Antropología e Historia y la vasija que esté en el actual museo posiblemente no es la que se realizó en periodo mesoamericano otras personas que se dice ni siquiera sea una ni siquiera independientemente del robo no es una pieza hecha en periodo mesoamericano y bueno ¿qué pasa? hay trabajos robustísimos Emiliano donde hace un análisis lapidario de las técnicas de producción que se utilizaron para la confección de la vasija se sacan huellas de manufactura se comparan con piezas arqueológicas que si tienen este contexto y las conclusiones a las que él llega es que posiblemente tiene mucha 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 información para poder decir que si la vasija actual que está en Museo Nacional de Antropología hay elementos para decir que fue realizada en periodo mesoamericano otra cosa que también importantísima que acabamos de difundir hace un par de días Robert B un biólogo de Harvard estudió el códice de la cruz identificó más de 150 plantas que vienen en este códice hizo análisis bioquímico y del análisis bioquímico el 75% de las plantas que él estudió esta información bioquímica es información o son elementos que se siguen utilizando en medicinas para cuidar enfermedades en la actual entonces esos trabajos créanme se tienen que difundir para entender Mesoamérica y son importantísimos y por último también difundimos algo respecto a piezas que están en otros museos muy importante conocerlas es muy importante hacerlas alzar la mano y yo sé que algunas veces vas a lugares y conoces pero vaya ahora como les decía hace rato con estas nuevas tecnologías hay hasta paseos virtuales en museos pero a veces ni siquiera sabemos en dónde están estas piezas existe este tipo de información entonces hay bibliotecas que tienen más de 400 códices pre y pos conquista piezas emblemáticas como toda la parte de piezas confeccionadas con turquesa en el museo británico y créanme es importantísimo conocerlas y también importantísimo alzar la mano y yo sé y no y de hecho también lo digo en el video no estamos haciendo un paradigma decir que estas piezas regresen a suelo mexicano para nada pero sí alzar la mano para que cultura y el INA hagan eventos donde traigan este tipo de piezas y se expongan en suelo mexicano a veces se le da difusión a una cosa y se quiere traer el penacho de Moctezuma o el posible penacho de Moctezuma cuando esa pieza no se puede traer por las condiciones en las que está pero no es la única hay miles de piezas y claro que se pueden hacer muy buenos trabajos para hacer muestras museográficas estas piezas se expongan en México las conozcamos bueno este ahí están las redes sociales donde estamos haciendo este proyecto de de divulgación y nuevamente bueno hasta aquí terminamos y muchas gracias a Viajes Culturales por el tiempo y si quieren iniciamos con la pregunta con las preguntas y respuestas sí claro tenemos ya unas preguntas y la primera es de Sara nos pregunta ¿sabes si hay alguna otra parte del mundo donde se está donde esta multiculturalidad que hay en Mesoamérica? bueno obviamente ustedes se dieron cuenta que el área geográfica mesoamericana es muy amplia entonces este pero eso no quiere decir que por ejemplo pensamos en el imperio romano o sea el imperio romano no era Roma sino más bien era un área inmensa donde tuvo mucha influencia cultural y donde también amalgamó parte de sus mitos y de su pensamiento entonces claro que históricamente hay otras áreas pero les digo es muy importante hacer esa separación entre qué son estas áreas posiblemente europeas y qué es esta separación de áreas mesoamericanas por su temporalidad por lo puntual de ciertas este connotaciones culturales voy a poner un ejemplo yo les decía hace rato el juego de pelota mesoamericano pregúntenme en qué otra área cultural tiene evidencia de una ritualidad como el juego de pelota en el periodo clásico mesoamericano hay trabajos y de hecho yo estuve desarrollando uno de la iconografía de los juegos de Tajín donde esta ritualidad sí está asociada a una decapitación entonces si volteas a ver otra parte del mundo donde se haga este tipo de ritualidades y este tipo de evidencias culturales es distinto por eso hay que ubicarnos en tiempo y espacio en lo que estamos analizando ok la siguiente pregunta es de Cristian Mayorga dice ¿qué son los 20 elementos temporales de los que hablaban? Ah el Tonalpohuali hace cuenta que en estas representaciones de códices ahorita se me viene a la mente el códice borbónico o el propio Tonalpohuali donde hay una estructura del tiempo en Mesoamérica como el tiempo lo veían pero les digo no es una calendárica no es como ahorita nosotros que volteamos a ver un calendario y tiene una estructura en días meses años si hay una estructura claro que la hay pero esto tenía una connotación más sobre su pensamiento y su ritualidad por ejemplo el códice borbónico la primera parte es todo este Tonalpohuali la segunda parte son las fiestas la tercera parte es un ciclo de 52 días y relacionado con el fuego nuevo y la última parte también como eso es cíclico y se va a volver a repetir en Mesoamérica esta parte cíclica o esta parte del tiempo va muy relacionado a lo que yo les decía de Tezcatlipoca en el área maya María Eugenia Gutiérrez historiadora lingüista ella hizo un trabajo de toda esta identificación del tiempo para los mayas y ella algo muy puntual en su trabajo es que se ven estas representaciones de los personajes cargando el tiempo a sus espaldas entonces la mítica y la concepción del tiempo en Mesoamérica es una mítica distinta y una concepción distinta a lo que nosotros vemos el tiempo el día de hoy había deidades asociadas a este tiempo a estas fiestas a estas temporalidades estas deidades tenían mayor influencia sobre otras dependiendo cómo se movían los días toda una percepción y una cosmovisión al respecto del tiempo gracias Francisco la siguiente pregunta es de Cristian Uriel y nos dice ¿cuál es la relación entre Zipactli y Tlaltecutli? mira ahí es una muy buena pregunta porque los dos representan tierra entonces hay mitos creacionales donde también al Zipactli se le está asociando como este animal micológico asociado con la tierra que también generó esta parte inicial en el pensamiento mesoamericano entonces posiblemente van de la mano pero también recordemos al Tecutli yo se los alojé en un posclásico tardío mesoamericano y con muchas representaciones en la parte mexica y el Zipactli allá desde la parte olmecoide hay representaciones de este personaje y tiene mesoamérica se tiene que ver como una evolución por ejemplo las primeras representaciones de agua o las primeras representaciones naturalistas obviamente si yo me paro en una parte formativa en una parte de inicios de mesoamérica esto evoluciona el pensamiento evolucionó y ese pensamiento se magnificó en este tipo de estructuras como los monolitos mexicas otro ejemplo es la piedra del sol al centro la narrativa de un mito creacional cómo inició el tiempo asociado con el sol cómo se acabaron estos tiempos y el último sol que fue el que se estaba viviendo en un periodo de Mocteco Suma II pero les digo esta percepción fue evolucionando hasta las representaciones plásticas y narrativas míticas que se tienen ya para este periodo gracias tenemos otra pregunta es desde el punto de vista de valor histórico un objeto restaurado y reparado ejemplo el penacho de Moctezuma que en su gran mayoría ya no son piezas originales no valdría la pena hacer uno igual en México cuál sería la diferencia mira el Museo Nacional de Antropología en la Sala Maya recreó uno perdónenme en la Sala Mexica disculpenme en la Sala Mexica recreó uno y está expuesto qué pasa con el el penacho a estas personas que hacían este tipo de arte se les llamaban amantecas el arte plumario mesoamericano algo increíble qué pasa con este arte que se traslaba a la colonia y entonces estos amantecas que hacían representaciones de plumaria con imágenes mesoamericanas lo empiezan a hacer con imágenes religiosas que llama la atención de eso si no se hicieran esos trabajos de restauración y si no se hicieran esos trabajos para poder digamos recuperar el posible esplendor de estas manifestaciones estaríamos quitándole ese pedacito a la historia ese pedacito a estas representaciones entonces yo creo que si hubo un cambio porque tan solo en los basamentos en la época de los 70 llegaban los arqueólogos y literal reconstruían todo el basamento ahora en las nuevas en arqueología de otros países ya no se hace eso porque para tratar de dejar la mayor evidencia arqueológica pero en este caso de estos materiales y llegar a este detalle y poder ver la magnificencia de estas piezas yo creo que si tiene un gran valor hacer gracias tenemos otra pregunta de Timmy ¿qué libros recomiendas en donde podamos conocer historias como la del conejo y el venado? increíble el trabajo de Johanna Broda no es solo un libro es muchos libros también les comentaba el doctor Alfredo López Osteen yo creo que gran parte de su trabajo y su culminación de trabajo Monte Sagrado y Templo Mayor un libro que si les gusta los mitos no se pueden perder y hay otro hay varios libros los mitos del norte y del sur este ¿qué les parece si genero unos cinco unas cinco citas y se las comparten ustedes por correo electrónico al respecto de mitos pero yo me voy con esos dos grandes autores obviamente les repito si quieres entender mitos y el primer inicio de trabajo bueno no el primer pero parte de los primeros trabajos de mitos mesoamericanos el gran trabajo de Levi Strauss gracias Francisco Daniela nos pregunta ¿ha cambiado totalmente la concepción que ustedes tenían registrado de determinados códices o la base sigue estando intacta? híjole es que mira esa es una gran pregunta porque el trabajo de códices no te voy a decir que no haya pero si tú lees libros de los setentas todo es descriptivo el primero que empezó a hacer una metodología al respecto de códices para mi perspectiva son dos personas uno es Edward Seller donde empezó a hacer trabajos para identificar las imágenes en códices y ver cuál era su relación y por el otro lado también para la parte del centro Joaquín Galarza trata de dar su perspectiva de una nueva lectura o de una lectura con ciertas bases metodológicas y creo que sienta buenas bases para poder abordar esta nueva perspectiva en los códices y les voy a poner un ejemplo muy rápido porque no sé hasta qué hora tengamos pero el borbónico lámina donde aparece ocho noctu y cipatona esta lámina se analiza con la metodología de Joaquín Galarza identificamos que la mano la tiene pintada de color blanco y cuando nos metemos a analizar los otros elementos rodeados a este personaje identificamos un disfrazismo recordando que en el náhuatl hay muchos disfrazismos no es lo mismo decir en español la luna a en náhuatl decir lo que está en el cielo y brilla entonces eso nos da esta asociación entonces claro que se tienen que seguir haciendo trabajos robustos respecto a los códices uno que se acaba de hacer y que para mi gusto fue muy bueno es el códice de México este códice maya sacaron un facsimilar y en el libro como tal del facsimilar vienen todos los estudios robustos y metodológicos que se le hicieron para poder asociar ciertas hipótesis para decir que el códice es bueno bueno que fue realizado en periodo musulmicano gracias tenemos la mano alzada de Sofía Romero adelante Sofía cuál es tu pregunta Sofía estás por ahí me parece que no que fue un error está bien pues si no tienen más preguntas ah hay otra pregunta Samuel pregunta ¿existe alguna página para observar algunos algunos de los 400 códices que comentas en esta o en otros países? mira todos los museos y fíjate que bueno que preguntan eso porque hay que clarificarlo recordamos que la palabra códice viene de códex como de codificación entonces estos códices que yo les estoy diciendo que tienen ciertas bibliotecas después de la conquista se siguieron haciendo manuscritos un ejemplo los catecismos estos catecismos eran de bolsillo eran pequeños y la idea era empezar a hacer estas imágenes relacionadas a esta nueva religión para poder evangelizar no tenían letra eran solo imágenes algo muy parecido a lo que pasa en los mitos perdón en los códices que se están alojando pre o pos conquista del área mexica como el borbónico entonces se sigue haciendo este tipo de representaciones y estos son este tipo de documentos que hay en estos lugares entonces no quiero que se quedaran con la idea de que en este lugar donde hay 400 códices claro que va a haber códices mesoamericanos recuerden que los códices casi todos tienen nombre del lugar en donde están el maya los tres que hay es el parís madrid el dresde y es porque están en esos litorales pero en estas bibliotecas claro que se resguarda este tipo de información hay bibliotecas que si tienen un acervo digital hay otras que suben algunos de su información no toda pero hay dos trabajos de Joaquín Galarza ahorita no recuerdo el nombre pero uno es de la biblioteca de Francia y él enlista cada uno de los manuscritos que hay ahí eso yo creo que sería un buen acercamiento para poder verlo pero la otra es que muchos de estos museos tienen un rigor importante y hacen público este de forma digital esta información entonces claro que se pueden consultar les digo no todos pero creo que si hay bases para vaya ya ya no hay cosas que te limiten al contrario ahora ya hay otras opciones que te pueden llegar a estos este poder tener mayor información y conocer este tipo de de piezas mesoamericanas como comercial vea nuestro video está hablamos un poquito de eso diles cuéntales de tus redes sociales para que igual puedan entrar y ver más videos sí este les digo tenemos poco en youtube estamos sacando un video casi de forma este semanal o casi 12 días a más tardar y bueno estamos tratando de que sean temas de gran interés temas que son que se difunden poco y les digo al adicionar a un diseñador gráfico para estar generando estas imágenes estas este estos movimientos en los videos bueno creo que le ha dado un gran valor a lo que es Chico Mosto este y bueno créanme todo lo que nos platicamos ahí en redes sociales y en los videos este muy bien fundamentado y tratamos de que esa información esté clara porque no es lo mismo analizar un estudio o una investigación de un análisis lapidario donde viene toda la terminología de este tipo de cosas a nosotros tal vez de forma más clara decirles con cuál es una técnica de producción lapidaria del periodo mesoamericano del área mexica por ejemplo entonces creo que eso es lo que le da este valor agregado a las redes sociales este y a la información que estamos plasmando en ellas ¿no? entonces de igual forma en todos lados aparecemos como Chico Mosto Siete Cuevas Instagram ahí es donde tenemos mayor material porque es la red social donde hemos trabajado no tienen tenemos mayor tiempo trabajando el canal de YouTube también como Chico Mosto Siete Cuevas y el siguiente video que estamos trabajando es juego de pelota y fíjense que ahí también pasó algo bien importante porque nos acaba de buscar el grupo de están queriendo hacer un un torneo y tener un equipo representativo de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México para un mundial que se realiza de juego de ULAMA entonces vamos a estar haciendo una participación con ellos se paró un poquito por lo de COVID pero ahorita vamos a meter todos esos datos duros en el video juego de pelota y posteriormente ya haremos esta participación para que puedan ver qué es lo que está haciendo la gente al día de hoy con esta ritualidad y con este juego tenemos una última pregunta sí y bueno es una pregunta diferente a este tema pero ya que estamos conociendo nueva información es cierto que el monorito que está afuera de antropología es Chalchiuitle perdón es Chalchiutlicue y no Tlalo como todos le llamamos bueno justamente ese es otro muy buen ejemplo para esta arqueología descriptiva o sea la persona que empezó a hacer ese trabajo y que desarrolló ese trabajo posiblemente en su entender de elementos de Tlalo pero ya con este rigor y con estos nuevos trabajos pues tú puedes analizar iconográficamente los atributos diagnósticos de las deidades y alojar que estas deidades como Tlalo pues tiene una mandíbula tentada tiene en algunas ocasiones bueno que la mayor parte de ocasiones unas antiojeras esas antiojeras a veces se forman por dos serpientes que se entrelazan y se enfrontan y obviamente hay otros elementos para asociar a Tlalo y cuando tú volteas y ves ese monolito no los tiene pero claro que tiene elementos para decir que es una deidad asociada al agua entonces Tlalo tenía su contraparte mujer porque recuerden que en Mesoamérica es muy marcado las dualidades que se complementan entonces este monolito que está fuera de antropología desde mi punto de vista pues no es no tiene atributos para alojarlo como Tlalo y si como a su deidad o a su contraparte femenina chalquitlícua bueno pues alguna otra pregunta chicos viajeros viajeras algo que quieran preguntarle a Francisco antes de despedirnos me parece que no Francisco pues muchas gracias agradecemos mucho que nos hayas dado esta plática sobre mitología y nuevos descubrimientos de Mesoamérica chicos sigan por favor a Chicomostock 7 Cuevas pueden encontrarlo en Facebook Instagram YouTube ahí tienen mucho material está muy interesante todo lo que publican 100% recomendado nosotros en Viajes Culturales somos fan nos encantan los recorridos que dan igual por ahí se pueden estar enterando en Instagram de todos los eventos que organizan Francisco fue un placer tenerte con nosotros chau Gracias. 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 Gracias.